Parece que el tema de que una presidenta use u ostente un artículo de lujo, como es un reloj carísimo, como un Rolex, enfurece, enardece a la gente, pero no se detienen a ver el detalle, y el detalle de sus ingresos es todavía más complicado y más comprometedor. Tanto que el primer ministro se ha visto en la obligación de salir a dar la cara y a intentar alguna explicación, porque, por supuesto, el origen de este dinero, cada día que pasa, es más confuso y más oscuro. Avianzén ha dicho que les parece inaceptable que los comparen con el gobierno de Pedro Castillo. Nuevamente, hay que recordarle al señor Avianzén que él pertenece al gobierno del Partido Perú Libre, que es el que llevó al poder a Pedro Castillo y a Dina Boluarte, en la misma fórmula. Entonces, dejen de tratar de decirnos que se trata de otro gobierno, se trata del mismo gobierno, del mismo partido, y la misma señora que aparecía en la plancha presidencial al lado del corrupto y golpista Castillo. Entonces, este tipo de asuntos y este tipo de denuncias, lo único que hacen es hermanarlos todavía más, porque un millón que no se puede explicar hace que este periodo o esta segunda etapa del gobierno de Perú Libre siga siendo más de lo mismo. Vamos a escuchar las palabras del premier. Por ejemplo, el presidente Castillo se reunía en Zarratea, era su domicilio, decía él, con personas, y se le exigió a él que dijera con quienes se había reunido en Zarratea. No es lo mismo, de repente, por un tema de transparencia que se conozca, si bien ese cuaderno no es público, que se conozca con quien se reúne la presidenta en su domicilio. Es inaceptable que nos comparen con el gobierno golpista anterior, y en segundo lugar, que se pueda hacer una asociación de los ilícitos que todos sabemos se producían en la casa de Zarratea, con las acciones normales y familiares que se pueden realizar en los domicilios de la presidenta del que hablo de los ministros. Todos recordamos con, por lo menos, estupor lo que veíamos que ocurría en Zarratea. Este habría sido un método que el felón Pedro Castillo introdujo en su gabinete para seguir, supongo yo, reglar a sus ministros. En este gobierno y en este gabinete no tenemos ninguna denuncia por corrupción. En el domicilio de la señora presidenta, y si hubiesen advertido alguna irregularidad, estoy seguro que no las dirían. Son casas de familias, casas de familias honorables. Bueno, la verdad es que hemos escuchado en el reportaje de Ismael Tazaico que la señora Boluarte también repite las mismas cantaletas de que tenemos las manos limpias, todo el dinero lo hemos ganado con el sudor de nuestra frente, no somos ladrones, no somos sinvergüenzas, etcétera, etcétera. Que era más o menos el evangelio de Pedro Castillo. Me corto las uñas, en la familia todos tenemos las uñas cortas, bla, bla, bla. Es exactamente el mismo discurso, y en este programa nos hemos cansado de subrayar el hecho absolutamente evidente de que una persona honesta y decente no necesita ir por la vida diciendo no soy ladrón, no soy ladrón, no soy ladrón. La persona que repite tanto algo así es porque sabe que hay sospechas sobre ella. Y la señora Boluarte tiene no una, sino muchas sospechas que flotan sobre su cabeza como una espada de Damocles.